Lluvia, brisa, tu alma es mía. Ese humor me reseca el ánimo habitante de la Tierra. Take one. ¡Acción! ¡Toma la tierra! ¡Toma la tierra! Me estoy aburriendo. ¡Toma la tierra! ¡Toma la tierra! ¡Finish him'! Seguid. ¡Acción! ¡Si, si! Lluvia, brisa, tu alma. Take one. ¡Acción! Get this shit. Me estoy aburriendo. Take two. ¡Action! 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 ¡Alguna! ¡Á! ¡Vamos! Johnny Cage wins.